Otro incendio fue registrado en los bosques de la comunidad de El Espejo Potrero, en Taxco, muy cerca de la Escuela Primaria Escuadrón 201. El fuego consumió más de dos hectáreas de pastizales, ocote y la flora que existe en esta comunidad y muy cerca de la zona urbana de Taxco. El humo volvió a verse en la ciudad de Taxco por la magnitud del incendio que hasta hoy se mantiene controlado. Hasta el lugar acudieron vecinos de la comunidad y también de la Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco para sofocar el fuego que se propagó por los vientos que aparecieron y que no permitieron la sofocación en su totalidad. El fuego también consumió ocotal, hojarasca y encino, además de dejar afectación a las más de dos hectáreas de vegetación. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.